Hola amiguitos de internet, ¿cómo están? Yo soy Val, bienvenidos a este canal. Si es la primera vez que me visitas, te recomiendo que te suscribas piquen con el botoncito rojo que aparece allá abajo. Y si ya estás suscrito, pues regálame un clic en la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video nuevo, tú estés súper enterado de cuando yo lo subo y te llegue la notificación. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Ay, tengo problemas graves para explicar las cosas, ya me di cuenta, lo siento mucho. El día de hoy, como lo pueden ver en el título del video, les traigo mis propósitos de lectura del 2018. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué te haces estas barbaries de la vida? Pues no lo sé, ni yo sé por qué me estoy haciendo estas barbaries. Ya aprendí que a esta edad y con estas responsabilidades, que no nada más es YouTube, una no debe de ponerse propósitos de lectura, una nada más debe de leer lo que le caiga y como pueda ir y leer, el chiste es que lea algo, aunque sean las tebeinotas de la estética. Pero sentí necesario por mí y por ustedes y por este canal y por la comunidad Booktube que tenía que hacer un video de propósitos de lectura de este año. Y pues por eso estoy aquí, ¿no? Pues para que hablemos tú y yo de mis propósitos de este año. Entonces, pues, vamos a darle. Tengo cinco propósitos. ¿Cinco por qué? Porque no me pienso proponer más, así de fácil, así de sencillo. Mi propósito número uno y es el más ambi... Y es el más ambicioso de todos es leer 50 libros este año. Valeria, ¿no pudiste leer 48 el año pasado y tú crees que este año vas a leer 50? ¿Cómo carajos vas a lograr eso? No lo sé. No lo sé, pero yo pienso lograrlo porque yo creo en mí este año. Porque este es mi año, porque este año cumplo 25 años, este año termina en 8, que es mi número favorito. Este año es mi año. Bueno, ya lo dije, no se me ocurren más ideas, pero por eso es mi año. Entonces, 50 libros dije sí o sí, punto. Número dos, que podría ir muy, muy estrechamente de la mano de mi propósito de leer 50 libros, es leer mínimo un libro por semana. El año tiene 52 semanas, o sea que si yo leo un libro por semana, incluso estaría pasando mi meta lectora de los 50 libros, ¿no? Entonces ahí van dos propósitos. Tres, si tú alguna vez seguiste mi canal secundario, yo hice algo llamado el Bookyard, donde escribí todos y cada uno de los libros que no he leído y que están ahí abandonados, ¿no? Entonces, mi tercer propósito es leer al menos una vez al mes, eso no está tan loco, libro de los que saqué de mi Bookyard. Eso está decente, ¿no? Porque entonces yo no puedo elegirlo y es algo que tengo abandonado, pero que yo digo, eh, ¿cómo te lo voy a leer? Pero no, pues no. Entonces, ese es mi tercer propósito. Mi cuarto propósito de lectura es leer un libro que tenga más de 500 páginas. ¿Por qué te lo haces esto, Valeria? Si estás diciendo que vas a leer un libro por semana, ¿por qué 500 páginas? Porque yo sé que se puede, yo sé que se puede, yo sé que lo puedo lograr, ya lo he hecho antes, no es la primera vez, entonces... Tiene estas páginas en una semana, yo sé que lo puedo lograr y lo voy a lograr. Y mi quinto propósito de lectura, y ese a lo mejor y que me va a costar un poco más trabajo, pero ya lo he ido practicando y me funciona bastante bien, es no atender ningún medio de comunicación cuando estoy leyendo. ¿Por qué? Porque me distraigo muy fácilmente. Y el tiempo cuando estás en el maldito celular o en la computadora, vuela. Entonces tú dedicas media hora a leer, y cuando te das cuenta, estás contestando un mensaje y ya llevas una hora en el mensaje, y abandonaste tu media hora de lectura. Entonces, puede que ponga un timer para también descansar, porque si leo mucho, pues luego me agobio bastante. Pero, pues sí, con poner un timer, alejar el teléfono y la tecnología de mí, y ponerme a leer. Entonces, esos son mis cinco propósitos de lectura de este año 2018. 50 libros, un libro por semana, leer al menos una vez al mes un libro del Bookyard, no leer con distracciones, y leer un libro de más de 500 páginas. Son cinco propósitos. Ustedes ahí abajo en la cajita feliz, díganme cuáles al menos uno o dos de sus propósitos de lectura de este 2018. La verdad, también pensaba ser como un reto de lectura, pero uno nunca sabe cómo van a salir esas cosas, ¿verdad? Entonces decidí mejor llevármela tranquila y ponerme solamente cinco retitos. Y, pues así. También abrí una cuenta. Es que a mí me encanta abrir cuentas de Instagram, como si tuviera mucho tiempo para administrarla. Sí, memoria. Abrí una cuenta alterna de Instagram. Es esta. Se llama Las lecturas de Val. Uy, súper original. Ahí voy a estar subiendo cada semana la fotito del libro que lea. Y, pues supongo que se va a ver bonito. Y, pues sí, es que no quería llenar mi Instagram personal de puros libros, puros libros, porque león y los pelan o así. Entonces, pues ahí los voy a subir, mis lecturas semanales. Crucemos chunguitos porque esto se logre. Y, pues, nada. Yo solo quiero presumirles mi playera, que dice Selena. Y, como la flor y así, bonito y todo, precioso por siempre. Y, pues nada. Yo soy Vale y Gotes. Les mando un beso enorme, un abrazo enorme. Quiero saber sus propósitos. Mis redes sociales están ahí abajo en la cajita feliz. Síganme en todas mis redes sociales, en el nuevo Instagram. Y recuerden compartir este video, porque si no comparten esto, no crece. Aquí está mi video pasado y aquí hay otro video que me gusta mucho, que quisiera que vieran. Y aquí se pueden suscribir. Y así, todo hermoso. Y, pues, así. Y, pues, nada. Les mando un beso. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Pero, ay, como me duele.